Un kilo para empezar y demostrarse el valiente En una troca de rayos, salieron quemando y hasta Son dos compas muy amigos que no se asustan de nada Siempre se miran pasar, recorriendo carreteras Un kilo van a entregar, cada hermana lo llevan Nomás se tiene la cuenta, los kilos que hagan oye Andan muy bien protegidos, con su chaleco de maya Y sus pimpolas al cinto, va a disparar de donada Están muy bien preparados, para las compas armadas Estos compas no se asustan, también son enamorados Les gusta gastar dinero, con mujeres muy bonitas Tomas los héroes del vino, los pelitos los animan Yo que la demás persigue, vamos tomando un perro Con perros y perros, no les pueden hallar nada Y si quieres una piedrita, la coca va bien clavada Ya con esta me despido, palomas sigan cantando Estos verdes que compuse, a dos compas muy pesados Dos compas muy pesados, empezaron con un kilo Por diferentes estados Música Música Música